hola y me dijeron no, no subas videos de momento, si puedes oculta todo lo que tengas y ya luego más adelante iremos viendo dicho tal cual, no ha sido una decisión mía, ha sido una decisión impuesta pero luego después al cabo del tiempo he conseguido bueno pues intentar enterarme un poquito más como estaba el tema ese y finalmente pues hablando con otras personas me han dicho no tío, hazlo hazlo porque está guay, ¿vale? o sea que no hay problema ninguno, no tienes ningún tipo de problema con ello, así que aquí estoy de nuevo veréis que la webcam se ve ahora como mejor, aunque tiene lo del tema este del balance de blancos, pero es que no es la webcam es mi móvil, que por cierto está ardiendo la estoy utilizando como webcam ahora se puede, yo no sé, cosas nuevas y bueno, por la verdad que estoy muy feliz porque voy a poder hacer vlogs con ello que tenía muchas ganas espero sinceramente antes de nada y antes de empezar a enrollarme con más cosas que estéis bien, sobre todo que no os haya afectado para nada todo lo del tema este, o que no os esté afectando en la medida de lo posible todo el tema este a nivel personal, familiar etcétera, etcétera, pero ya sabéis, hemos pasado una época jodida a mí me ha tocado currar o sea que he estado frente a frente con toda la mierda y bueno, pues cosas que pasan os quería decir en cuanto a lo que es el tema de lo del canal que, como sabéis, quité todos los vídeos ¿vale? lo quité absolutamente todo y no os preocupéis porque lo devolveremos ¿vale? o sea, voy a devolver todos los vídeos que había, etcétera, etcétera y ya iré viendo porque me gustaría hacer un poco de selección dejar solamente lo que son series completas y cosas por el estilo o vídeos que me hayan llamado a mí especialmente la atención ya os iré preguntando y ya me iréis diciendo a ver qué os parece la opción hoy día sé que las cosas han cambiado mucho a nivel de lo que es los vídeos la gente no suele ver los vídeos como los veía antes pero no me refiero a los míos sino en general que hay mucha gente que prefiere vídeos cortos y cosas por el estilo pero bueno vamos a intentar en la medida de lo posible pues satisfacer a todo el mundo en cuanto a las series que tenía abiertas sabéis que estaba jugando Conan y que estaba subiendo otra serie de cosas pero no sé sinceramente qué es lo que voy a jugar y qué es lo que no no puedo decir otra cosa no lo sé todavía porque no sé todavía por dónde voy a encaminar esto estoy ilusionado en el sentido de que sé que ahora puedo subir vídeos que lo voy a poder ir subiendo poco a poco no voy a tener la misma digamos el mismo tiempo que tenía antes para poder subirlos en el sentido de que a lo mejor los vídeos pues ahora me dedico a trabajarlos un poco más o alguna cosa no lo sé voy a entrar en letal todo puede ser que sea una cagada pero quiero probar que hace mucho tiempo que no juego y bueno pues iremos viendo iremos viendo porque han salido muchos juegos nuevos luego después tengo algunos antiguos que me gustaría enseñaros que a mí particularmente me gustaron mucho los días y bueno pues iremos probando un poquito todas las cositas estas y sobre todo pues el reencuentro que es lo más importante porque sinceramente ya sabéis que el tema de los vídeos para mí es algo que lo hago simplemente porque me gusta no es otra cosa o sea no yo no soy de hacer sorteos y cosas esas para ganar turn ni nada por decirlo sino simplemente que al que le gusta el contenido pues que lo vea y yo encantado y al que le gusta estar por aquí pues perfecto y oye pues que todo lo que tengáis evidentemente eso sí de mejoras que me podáis decir oye tío ¿por qué no haces esto? ¿por qué no pruebas tal cosa? lo que sea decídmelo ¿vale? porque ya sabéis que yo siempre estoy impuesto tengo que hacer muchas cosas durante este tiempo ¿vale? porque hay toda una serie de cuestiones que tengo que mejorar en cuanto a por ejemplo lo que es el tema evidentemente lo que es la imagen que lo estoy mejorando ahora ya con el tema este de utilizar la webcam pero bueno la webcam el móvil como webcam pero tengo que hacer más cosas ¿vale? porque me quiero pillar un micro en condiciones sabéis que llevo mucho tiempo detrás de lo del tema de lo del micro y me tengo que pillar un micro así que voy a ver si encuentro alguna cosilla de segunda mano que me pueda servir para poder tirar para adelante con ello porque creo que es una de las cosas que siempre me ha fallado en ese sentido el vigilar un poco el tema del audio etcétera y me gustaría incluso mejorar algunas cosas en cuanto a edición que hasta ahora no he estado haciendo prácticamente nada de edición en cuanto a lo que es el setup tengo que ampliar la RAM del ordenador sí o también es otra de las cosas que tengo ahí pendientes ¿por qué os estoy contando todas estas mierdas? bueno pues para que veáis que realmente tenía planes o sea tenía cosas que quería hacer pero que no he hecho básicamente porque no podía o sea no no es otra cosa pero bueno ahora que se puede iremos disfrutándolo iremos estando por aquí para ir haciendo cositas cosas que me gustaría también hacer evidentemente quiero retomar algunos de los directos y otras cositas sé que mucha gente está ahora con el tema de Twitch etcétera etcétera que desencanta y todo este tipo de cosas ya sabéis que yo particularmente como no voy por el tema de moda ni nada por el estilo pues me imagino que haré todo desde aquí desde YouTube ¿vale? aunque tengo por ahí el canal de Twitch y de hecho me hizo gracia porque el otro día suscribí bueno le di a seguir a alguien al canal y dije pues mira chico no tienes fe tú de que suba yo algo ahí pero bueno el caso es que me hizo gracia y bueno pues si está por YouTube pues me alegro y ya os digo me gustaría evidentemente el recuperar los vídeos lo que pasa que también os digo que durante este tiempo me han estado llegando prácticamente a la semana dos reclamaciones más o menos de vídeos por la música y cosas por decirlo bueno sabéis que antes utilizaba siempre para los derechos una canción que me gustaba a mí mucho que era la de Herwego que bueno pues una cancecilla que me molaba se la escuché una vez a póker creo que fue y me gustó y la empecé a utilizar porque yo que sé era una canción que estaba libre pero el caso es que luego después alguien como siempre eso le pasa con esto habrá comprado los derechos y ahora te las reclaman todas las empresas probablemente las canciones del propio Dragon Sam me las reclamen como suele pasar pero bueno en principio no es algo que me preocupe especialmente los vídeos yo os digo ahora puedo empezar a hacer ya algunas cositas en 1080 que también tenía muchas ganas evidentemente lo que eran los vídeos antes estaban en 1080 pero lo que es la webcam para que veáis un poco el tema a lo que me refiero dame un segundo me encargo a este señor para que no no nos moleste mientras que hacemos nuestras cosas bueno básicamente la webcam está ahora así no sé si tiene delay o no tiene delay pero bueno el caso es que funciona bastante bien yo que sé es gratuito es una aplicación si la queréis probar si alguno de vosotros os gusta subir vídeos o lo que sea y queréis utilizar vuestro móvil porque tiene mejor calidad pues descargarosla se llama Iridium si mal no recuerdo y es gratuita hay una versión pro pero vamos que ahí está y ya os digo la verdad que feliz feliz en ese sentido de poder estar otra vez haciendo lo que me gustaba porque estaba haciendo los vídeos estos que además sabéis que empecé la serie esta de los juegos móviles y de hecho uno de los últimos juegos que quería subiros bueno último me refiero el último juego que tenía planteamiento de subiros era el State of Survival un jueguecillo de montar tu base con tema de zombies y tal que son de estos que luego después al principio una construcción te cuesta un minuto ¿sabes? hacerla y luego después cuando llevas un tiempo resulta que te cuesta una puta semana hacer una ampliación y dices bueno pues nada vale perfecto voy a dejar aquí el móvil hasta que me muera y bueno pues el caso es que voy lentito pero ya sabéis es que si no no me da tiempo a comentaros las cosas el caso es que bueno pues como tío ¿qué ha pasado? ha sonado por ahí algo no te caes algo ha sonado lo mismo algo ha dejado de grabar de estar grabando así que soy feliz en ese sentido habré clicado fuera alguna estrella me voy a morir así que si puedo dejar de llevarme daño mejor mejor bueno alguna cosa parece que me acuerdo no he jugado esta es la primera vez que jugo a dragon stand desde desde que lo dejé o sea para que os hagáis una idea pero bueno como os decía el caso es que no sé que coño estaba diciendo tío hay cosas que no cambian ¿vale? o sea yo sigo aquí sigo siendo el mismo imbécil de siempre el caso es que como os decía hay un montonazo de este y el caso de este señor aquí habla han mejorado auras y cosas de esas ¿no? han metido como alguna alguna cosilla gráfica más está guapo la verdad como os decía mi intención evidentemente durante esta nueva época no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes ¿vale? pero es que se me ha ido completamente la flapa lo que estaba diciendo estaba diciendo lo del tema de que iba a dar un poco más de vuelta porque si no no podía comentar todas las mierdas que os tenía que comentar pero iba a comentar algo y se me ha ido la cabeza ¿por qué? porque sí y ya está no tiene más sentido como os decía el tema este de la serie de juegos móvil que creo que más o menos os estaba gustando y que algunos de ellos os estaba molando lo más seguro que la vuelva a poner en activo ¿vale? los vídeos que ya había grabado pues los volveré a los volveré a poner y luego después aparte pues iré grabando nuevos vídeos porque ya os digo la verdad que durante este tiempo sí que he probado algunos jueguecillos creo que el último que subí fue el de fútbol cabezón si no fue ese sería uno parecido pero vamos que me estaba gustando fijaos que no soy de jugar móvil o sea no es una cosa que particularmente me vuelva loco con el tema de juegos móviles pero sí que acepto que me pegue una risa con eso y de hecho me lo comentó un colega y me dijo dice tío hace 184 días que no tengo nada no sé cuánto era pero era un huevo de días sin conectarme al juego este que era de como se llaman tío lo mismo de Clash Royale y del otro del Clash of Clans no me acuerdo ahora mismo pero bueno uno que sacaron que era de pelearse y estaba chulo la verdad el juego jugué con él un par de veces y ya y no volví a tocarlo pero bueno como os digo son cosas que me apetece retomar porque tenía tenía muchas ganas o sea no puedo decir otra cosa tenía muchas ganas de volver a a grabar alguna cosilla y yo digo que esto aunque ahora mismo lo estoy haciendo así no sé si será este el formato de vídeos que que escogeré para más adelante en el sentido de que a lo mejor pues vamos haciendo alguna otra cosilla me vais a preguntar lo del tema de que si voy a subir temas de los tutoriales de RPG Maker etc lo más seguro que ni siquiera vuelvo a subir esos tutoriales era prácticamente lo que más visitas estaba al canal pero sí que es cierto que si quiero centrar el contenido del canal o lo centramos en videojuegos y en juegos de RPG y cosas por el estilo o estamos dando tumbos y al final no hacemos nada entonces quiero tener por ahí pues lo típico esto que os digo de alguna prueba con algunos juegos por ahí de esos chupi guay de los que me gustan a mí que creo que nada más que me gustan a mí pero bueno creo que hay alguna interesante y luego después también continuar con los RPG o sea aparte tiene que venir Diablo 4 en cuanto venga Diablo 4 pues habrá que darle muy fuerte porque se lo merece o sea yo lo sé me pasé el Diablo 3 en el canal eso sí que lo hice y estuve jugando durante un tiempo estuve haciendo fallas y cosas lo que pasa que bueno pues ya sabéis lo que suele ocurrir con Diablo que al final es repetir luego después tiene cojones que lo estoy diciendo mientras que estoy haciendo por decimonovena vez en los últimos seis meses el tema este pero bueno me entendéis por donde voy y bueno pues ya os digo Drakensan como tal sabéis que es una serie que la hemos mantenido durante mucho tiempo ahí activa y que siempre hemos estado jugando y aunque es un emblema por decirlo de alguna forma de lo que es el canal sí que es cierto que bueno porque me gustaría darle un poco más de caña a otras cosas sobre todo probar algún otro juego y alguna otra cosilla que iremos viendo poco a poco sin prisa no es lo más sensato ponerme aquí ¿verdad? no, no lo era lo imaginaba ¡ay! ¡mierda! he quitado la habilidad esa ¿cuál es la que he quitado? el disparo normal ¿no? vale, genial perfecto o sea lo mejor que me lo mejor que me podía pasar me he metido al combate anda, pones ahí y luego después ya bloquearemos las barras y esas cosas ¿vale? ¿qué os parece? a ver hostia acabo de quitar otra habilidad me cago en qué puta gracia ¡ay Dios! bueno, como veis mis habilidades siguen intactas o sea sigo siendo buenísimo a ver si puedo lanzar ya esta mierda que me gustaría enormemente vale, gracias vale el mejor momento el mejor momento para lanzar eso no, no pasa nada porque me imagino que lo regeneraré pero vamos quiero salir de aquí más pronto que tarde vale venga repitamos operación anda ah vale y ahora no tengo genial genial o sea se están cambiando las barras bloqueadlas ya por favor blocking please madre mía no no habéis visto un combate un combate más lamentable que este en mi puta vida o sea en mi puta vida he visto un combate tan lamentable vale vamos a ver a ver si fuéramos capaces de hacer algo en este tiempo y matarlo de una forma efectiva me gustaría vale vamos a ver vamos a quitarnos de aquí esto que no me de tampoco eso por ahí venga oh hostia me he llevado ahí de guay y de gratis bueno no tiene una mierda de vida el hombre este como habréis podido comprobar el guardián pero todo todo tiene un sentido y es el hecho de que no me he tomado ninguna poción ni nada de nada porque quería probar a ver el modo letal que tal iba ahora en cuanto a dificultad y aunque me he vuelto tremendo experto en esquivar en el The Building of Filesack aquí sigo igual de pez que siempre venga a ver tiro de esta mierda por favor tiro de esta mierda por favor segunda abre genial se ha quitado en este momento estupendo a la primera me ha salido el tema ese a ver por favor señora céntrese en no golpearme ni uff 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 vale no me he muerto porque porque yo que sé porque no le apetecío básicamente oye porque en letal ahora hace todas estas mierdas que no hacía antes o a lo mejor antes también las hacía y soy yo el que me estoy flipando yo creo que no estoy haciendo nada la verdad vigila la vida vigila la vida esto va a ser dolorosísimo bueno menos mal que por lo menos corro quisiera empezar a atacar sabéis o sea está bien lo de hacer un combate pero pero atacando yo también no sé por aquí ya hay que haya un poco no vamos a ver si le podemos soltar por ahí esto esto creo que no le afecta ¿verdad? vale y si se va del sitio donde le estoy disparando menos todavía no me puedo mover ahora tengo la sensación de estar clicando todo el rato fuera de pantalla no sé sabéis en plan que le voy dando al chat y cosas por el estilo o sea se nota que llevo muchísimo tiempo sin jugar pero muchísimo a ver por favor no sé cuántas jugaciones le voy a gastar esto es en letal o sea bastante legis todo en cualquier momento le voy a dar a la x y le van a dar por culo a la señora esta sabéis o sea no hay al día con las azules pero como un cháfio anda muérete muérete vale no me pilla si, si me pilla no sé por qué pero bueno me ha pillado no sé si es esta la buena o no pero le vamos a pegar ahí un poco a ver si se muriera o algo ¿ya está? no, no que va a estar que va a estar anda flipi vamos a darle por aquí ahora sí bueno he tardado como 25 putos veranos ¿vale? lo siento pero esto es así el caso es que no muerto cosa que ya me sorprende bastante que la primera vez que hago esto no muera pero bueno yo que sé un poco introductorio esto va a ir así voy a intentar en la medida de lo posible ya os digo con placer a todo el mundo como siempre pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer espero que os haya gustado nos vemos